Bueno, lo de Lukaku en Bélgica es bueno resaltarlo, porque Lukaku es el que no solamente ayuda en el tema ofensivo, el pivot natural que sabe salir en el momento justo para hacer ese último peaje o ese último soporte en la generación de juego que viene desde atrás, por parte de Biesel, por parte de De Bruyne, el mismo Hazard o Merten cuando juega, es el soporte también para los carrileros cuando salen por los costados, Lukaku cumple esa función de pivot a cabalidad, pero Lukaku es un jugador que además no se niega nada, es un jugador que le sirve al equipo, que es solidario con el equipo e identifica el espacio en el cual debe trabajar, y si Lukaku tiene que venir hasta la mitad de la cancha o inclusive más allá de la mitad de la cancha como sucedió en ese segundo gol frente a Brasil, para recoger un rebote después de un tiro de esquina en contra de Bélgica a favor de Brasil, lo hace y viene y aprovecha toda esa masa muscular, toda esa carrocería que tiene este jugador corpulento, fuerte para soportar la marca de Miranda en Brasil, sacar ventaja en terreno amplio y después servir para sus compañeros, Lukaku tiene ese tipo de acciones de entrega, de solidaridad, recuerdo también el partido con Japón en donde dos amagues de Lukaku fueron el gol del triunfo para un Bélgica, metese en cuarto.